Yu-Gi-Oh! Master Duel va a revolucionar la manera de jugar Yu-Gi-Oh!, en las próximas semanas y a través de varios vídeos podrás descubrir elementos y características exclusivas de este esperado juego. Primero de todo, el menú principal. En las próximas semanas desvelaremos qué hay detrás de las secciones menú duelo y baraja, así como el modo solo, la tienda y la sección en directo y eventos. Pero hoy descubrirás cómo puedes personalizar tu perfil en Yu-Gi-Oh! Master Duel. Primero, algunas cosas sencillas. Puedes cambiar el nombre del jugador y tu icono. A la derecha puedes ver a tu compañero que te acompañará en tus duelos para animarte y apoyarte. Todos estos elementos y muchos más se pueden personalizar en la sección edición nombre del jugador, icono, marco del icono, compañero… Un consejo, no pases por alto la sección de tus títulos, que te definirán ante los demás duelistas. Toda esta información permitirá que tus futuros contrincantes puedan entenderte mejor. Finalmente, el arte del monstruo es la criatura que dará vida a tu menú principal de tu juego y también aparecerá en tu carta de jugador. Podrás ver las repeticiones de tus duelos anteriores para ayudar a mejorar tu estrategia o solo para apreciar tus éxitos. Por último, a la pestaña datos gustará a todos los jugadores que quieran un análisis completo de su juego. Puedes ver la cantidad de duelos jugados, el número de sobres abiertos, tu mayor ataque infligido, tu cadena más larga, la cantidad de invocaciones por fusión exitosas y mucho más. En tu perfil, también puedes encontrar tu ID de jugador y ver cuántos seguidores tienes. Un aspecto imprescindible en Yu-Gi-Oh! Master Duel es la interacción entre los duelistas. Con la ID del jugador, es fácil seguir a tus amigos y duelistas favoritos para organizar duelos y encontrar fácilmente sus partidas actuales. Además de la personalización completa de tu experiencia de juego, Yu-Gi-Oh! Master Duel trae características asombrosas como la posibilidad de jugar en 4K en sistemas que lo admitan, y podemos confirmar que Yu-Gi-Oh! Master Duel será una experiencia multiplataforma. No solo podrás continuar tu progreso en todas las plataformas, sino que también podrás jugar duelos entre todas las plataformas. Asegúrate de conectarte el miércoles 5 de enero para descubrir el modo solo y más contenido exclusivo en Yu-Gi-Oh! Master Duel. 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 Gracias.